Amor eterno, hoy llamo el eterno Pero duro, lo que dure es que retenza el abrazo Dice un arroz en capullo, si el de la raza no es un orgullo Esto para brillar, para que no sea César Y tú vamos que más claro Y me rastrís más de si Esto para el chico Hoy no se lo apoyan ni si Ahora escucha bien esta canción Escucha esta canción, se abraza el barrio Eres bandido, salta el sol y yo te Perra, perra, escucha perra Abandonaste como un perro La ver, perra Vamos a llevarme hasta el infierno Perra, tú me abandonaste como niño Perra, por eso ahora yo te digo así Y tú me abandonaste como perra 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 Pero amor eterno Pero amor eterno Pero amor eterno Pero duro Lo que dure y lleno en el deserto Y tú me abandonaste como perra Lástimate sin piedad ¡Ale, Ricky! ¡Ale, Ricky! ¡El famosísimo El Sol! ¡Es hecho Magrito Junio Censa! ¡Esto no perdonó de los manos de Chile! ¡Perrá, perrá! ¡Perrá! ¡Ya nos vamos próximos! ¡El próximo 6 de enero para la presencia de los guisados! ¡Cuánto vamos a hacer! ¡Allá está Nicolás de los Ranchos! ¡Todo la volta y mitad! ¡Un niño! ¡Perrá! ¡Todo el mundo para hacer como Ferra! ¡Selixi! ¡Un niño! ¡Un niño! ¡Escucharos un plazo, mira! ¡Aito para los Matos Norgos! ¡Aito para la K.P. de San L.K. de San L.K. de San L.K. ¡Para H.K.I! ¡Aito para el S.A.M.I.H.L.A. y Cucho! ¡Ale, C.P.A.L.L.A. y Cris! ¡Y toda la raza, raza, raza! ¡Venga! ¡Perrá! ¡Perrá! ¡Ahí está para el Rubén! ¡Abandonaste! ¡Apartame Marí que lo ama! ¡Y los cafeteros! ¡Ale, R.D.! ¡Súbre, papá! ¡Tú me matarás! ¡Esto es perro! ¡Perrá! ¡Esto es perro! ¡Esto es perro! ¡Esto es perro! ¡Esto es perro! ¡Bienvenidos hoy! ¡Ya se maneja la raza, ahí se ve! ¡Tanto amor sincero, amor es verdad! ¡Tanto amor sincero! ¡Ahí está con un amigo Aldo! ¡Con el nombre de la Fuente María! ¡Los dos brindos de la Ocho! ¡Ya se ha perdido el llamado de Alfa! ¡No me abandonaste! ¡Y me lastimaste sin piedad! ¡Ahora escucha bien esta canción! ¡Eres conterosa canción! ¡Tanto traicionero! ¡Perra! ¡Perra! ¡Una banda no nace por culero! ¡Perra! ¡Ojalá le vayas al... ¡Porque la compañía se limpiando! ¡Abandonaste como niño! ¡Perra! ¡Por eso ahora yo te digo así! ¡Echa que el sabor se dice! ¡Oye pero que sabor dice! ¡Escúchame bien o te lo permito! ¡Escúchame bien o te lo permito! ¡Escúchame bien! 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 Gracias.